Buenas noches hermano, es un privilegio hermoso verdad, escuchar por allí Voy a entonar ese canto que siempre me gusta al pastor por acá, yo creo que a todos verdad, a mi me gusta también Es bastante conocido Y a su nombre David llamó a Sivan y le preguntó Hay alguien en la casa de Saúl, que yo pueda ayudar Recordándome del pacto, quise con mi amigo don Natán Quiero hacer misericordia, honrando su amistad Sivan le respondió Existe un mi Señor, que habita en donde va Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad La miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar de pago A mi pregunta Sivan Háblame más de este hombre Por favor, ya dígame Su nombre Señor Se llama Mepiposé Más él no puede andar Este invalido Señor No se puede arrastrar Manda a llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Dile a Mepiposé Que el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Un adiós al lo de Bartu pasará Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Si alguno esta noche Ha creído que el rey No lo ha mandado a llamar Aquí estamos hoy El rey nos manda a llamar a cada uno Escuche bien lo que él quiere decir Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerá Un adiós al lo de Bartu pasará Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Y a su nombre El rey lo manda a llamar a esta hora A que pasemos Y estemos aquí Y nos sentemos al lado de él ¿Cuánto lo creen?